Hola, buenos días. Hoy vamos a visitar otra cosa bien interesante en nuestro Hospital Militar Central. Vamos. Me van a acompañar el director del hospital y la general Galvis, que es la directora médica del Hospital Militar. Estamos aquí en el pabellón de soldados heridos en combate. Vamos. Como esta, hay más de 40 habitaciones del Hospital Militar Central para recibir soldados heridos en combate. Hoy, esta habitación y las otras más de 40 están vacías. Cuando visité el pabellón de soldados heridos en combate en el año 2015, la general Galvis me acompañó, el señor director del hospital. En el hospital, había 40 muchachos heridos, mutilados, algunos con graves daños cerebrales en sus ojos. El año pasado, en diciembre, había dos. Y hoy, este pabellón está solo. La capacidad instalada que nos deja esta tranquilidad, por supuesto, está siendo usada para una mejor atención a las familias de nuestros hombres y mujeres miembros de la Fuerza Pública. En este pabellón de soldados heridos en combate vacío, se hace hoy un gran homenaje a la paz. Por eso, la paz hay que cuidarla, para que nuestro pabellón de soldados heridos en combate se mantenga así, vacío, en nombre de un país tranquilo. Hasta la semana entrante. Ya nos veremos. Gracias. 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 Gracias.